Uh, me tocó un equipo, dígame que este... ¡Viva el Pepo! Hola, ¿ustedes son todo un equipo, no? Sí, igual, sí, sí. O sea, somos amigos. Ven ahí, ven ahí. Bueno, ¿qué pasa? ¿Lo dejó uno solo? ¿Lo dejaron tirado? No, tiene muy maliento. Uh, pasa, pasa. Ojalá se le arregle para mañana. Eh. No sé qué me dijo, no sé qué dijo. Gente en B. Uh, amigo. ¡Uno abajo! Dos abajo. ¿Alguno más abajo? ¿Alguno más? ¡Vamos! ¡Tres abajo! Empezamos bien, eh. Empezamos bien. ¿Pero qué? ¿Son un equipo o son amigos? Ah, no. Ahora somos amigos. ¿Pero se conocen por el juego o se conocen en la vida real? La vida real. Re preguntón, mal re qué. Mejor si tiran las calls por acá porque, no. Miren, mi computadora anda a media las patadas y no sé si me anda para Discord. Sonás como... Sonás como... Bananero. ¿Qué? Como Bananero. El peluca ZAPE. No, no, no. Eso va a continuar. ¿Cuál, boludo? No, el que dice ZAPE. No, ese no es. Ah, ni idea. El que dice PAPU. No, el que dice ZAPE. No, el que dice PAPU. Ok, uno versus dos. Uno versus dos. Ojo. Le me lo doy la zona. Voy a recargar, voy a recargar, boludo. ¡Uno versus uno! Me tiembla el puto ano. Me tiembla el puto ano. Ahí lo vi. Rollalo, rollalo. Si tienes una SMG. ¡Oh! Espera que lo toxique un poco. ¿La bomba? Ahí va, ahí va, ahí va. Era para hacerlo enojar. ¿Sabes ni buena onda? Y vale, eso es buena onda. Me caen bien, boludo. Me caen bien. Me caen bien. No sé si me... Uno en B. Uno pasó, eh. Creo que está plantando. ¿Sabes cuánto están, B? Sin porción. El micrófono está viajando. Miren lo que... Cabo de hacer, boludo. No tiene puto sentido. Cabo de hacer. Fue un puto aimbot, boludo. ¿De dónde son ustedes? Eh, San Juan. Che, boludo. Detrás está hablando con unos amigos. Y me dijeron que salía la voz de Barney y Gómez. No sé si lo conocen. No, tienes mucha voz a Bananero, boludo. En serio. A Bananero será que estás diciendo. Porque no sé si te escuchaba bien. El peluca zape. Yo lo siento, boludo. Harry. Yo creo... No sé, yo creo que tiene la voz de Coulort. De Coulort, el... Uno, 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 uno. Está desde Baños. Está yendo por, por, por la pasarela. Esta planta... Ahí va. No, pero ya, fuera de pedo. Me dijeron que me parecía a Barney y Gómez. Hola, soy Barney y Gómez de los Simpsons. Eh, ¿verdad? Eh, ¿me sale o no? Tampoco como Barney y Gómez. Eh, ¿viste? Uno versus uno. Ok. Voy por larga. Ay, sí, está bien. Uh, se lo refollaron. Para mí me plantará. Para no ser. Uh, qué culo que tuvo, ¿no? Ah, no. Está acá. No, no. Ah, fue mala suerte. Estaba muy nervioso. Era un uno versus uno, ¿viste? Me pongo nervioso. Me pongo nervioso, perro. Me pongo nervioso, perro. Dime, ¿sabes que estoy loco? Che, ¿saben que otra voz que me sale es la de Luisito Comunica? No sé si lo conocen. Sí, 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 sí. ¿Qué pasa, perro? Medio que me va la de verga, ¿no? Sí, sí. Te salió, te salió. Me están re descalzando. Gracias, amigo. Se leen, se leen un poco el orto. Bueno, amigo, maravilla. Aguanta, aguanta, aguanta. Espero un poco más de tiempo. Estoy llegando. Esperen, dejen escuchar al dios. Tremendo, dink. Bueno, man. Se ha faltado. No, esperen. Lo llamé, lo dije. Casi. Un NT, aunque sea, para levantarme el ánimo. Gracias, gracias, gracias. No, porque me la rebajan, ¿viste? Seguirán todos callados. Necesito que me alienten cuando pasan estas cosas. Literalmente estás haciendo más que todos nosotros. No, no, no. Ustedes también, ustedes también. Tienen una banda de kill. 7 kills. ¿Qué hago yo sin ustedes? 12. Bueno, pero son 5 más. Es un número, ya fue. Eh, posta, boludo. Disfrutemos el juego. Otra vez que me sale la de Vegetta. Nadie importaba. Nadie importaba. Kakaroto, ¿dónde dejaste mi moto? Sí, esa te sale más o menos, no tanto. Pero un aire. Le estoy practicando igual. Kakaroto, ¿dónde está la moto? Es clave el chavón ese, boludo. Mantén uno. Momento, ¿minions? Bien. Eo, épica. Salió muy bien, boludo. Muy linda, muy linda. ¿Qué haces? No, pero ya estoy en la banda, boludo. Los muteo. Che, otra voz que me sale es la de... La de calamardo. Esa, ¿les sale a alguno de ustedes? Que destruca a mí, pero no mucho. Agárrala, dale, intentá. Me trae confianza, dale. Eh, más o menos. ¡Conchate a tu vieja, huevo esponja! Esa me sale o no. ¿Barriles, barriles? Mateo, barriles. Mateo, mateo, mateo. ¡Plante la bomba en mí! Amigo, lo quiero en mi equipo a ese de por vida. A ver, anda que le metes un crack. No, me ha gustado su 4. Sí, con cara. Amigo, reentro en confianza este ya, boludo. ¿Y les sale a invitar a alguna voz a ustedes? La del Joker. Sociedad. Sociedad. ¿Depues conoces a Mordekai? Sí. Al Dora de Aventura. ¿Qué pasa, Mordekai? Sí, 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 sí. Eh, ¿te me sale? Sí, te sale mucho, pero al mismo tiempo no te sale. Es muy raro. Es como la voz vieja de Mordekai. No, no, ¿sabes qué? ¿Sabes cómo es? Es como la voz de Mordekai cuando está haciendo ToonTubers en YouTube. Se reponían a discutir. Saber una banda. ¿No sé si me están descansando si sabés una banda o qué, boludo? ¿Vos no serás el hijo del gordo de Zerba-Jar-Já, no? ¿El hijo del gordo de Zerba-Jar-Já? No sé si me estás trolleando o me lo velás en serio. No sé, boludo. ¿No conoces al gordo de Zerba-Jar-Já, ¿sé? Uh, me mal que lo cogí, boludo. ¡Me salió disparando, tiene hack! Otra voz que me sale es la de YOLO. No sé si lo conocen. Sí, sí. Hola, soy YOLO. Me sale esa. Uy, sí, 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 te sale re bien, boludo. Estás mal. Por favor, decí, me voy a suicidar. Me están re descansando, ¿no? Me están re descansando, boludo. Me están re descansando. Son re giles, boludo. Igual contra el de YOLO te sale muy bien, boludo. ¿Quién te cruzaste con un chon que te imita voces, boludo? Está re tenso, por eso no está bien. Estábamos 12-11 y el chon imitando voces. Igual re copados, en vez de, tipo, de tricardearla, tipo, se re copan y siguen imitando voces, hablando de pelotos S. O sea, crackens, crackens, crackens. Si bienvenido hay nadie, si quieren agarren la bomba y vengan, boludo. Tranque, amigo, somos dos versus tres. Escenario de Apex Legends. ¿Qué dice? Dale, amigo, tenemos que matar a los tres, rápido. ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡Me chupa un huevo, boludo! ¡Vamos, 13-11! ¡Podemos más ganas! ¡Tratemos de ganar, boludo! Dale que si no bajo de rango. No te preocupes, el rango es insignificante. Lo que importa es la experiencia. Dale, amigo, en serio. Basta, basta, basta de los chistes. En serio, en serio. Fuera de jugar. Tratemos de jugar bien, boludo, en serio. Ya, vamos, vamos. ¡Rema la onda! ¡Rema la onda! No, me sentí re mal. ¡Rigilo, boludo! No pasa nada. Era un chiste, eh, lo de... No, igual, sí queremos ganar. A ver, me tienen podido estos pibes. No, igual, sí, sí. Cerró un poco el horto, boludo. En serio, que no va a ganar. Este nos pasa igual por boludear toda la partida, boludo. Porque no pasa nada, boludo. Nada, igual, tranqui. No pasa nada. Es una partida. ¿Me subís? ¿Me subís, naranja? ¡Oh, pero te soy solo! ¡Sos un crack! ¡Balísima! ¡La premocra en mi vida! ¡Lo sorprendo! ¡Buenísima, buenísima! Seamos así, dale. Tres rondas más. A no aflojar. ¡Cucha, esto es mal de cacaroto! Che, ¿la foto esa te la pusiste porque deseas imitarlo o por qué? No, porque me encanta. Este mal es re pesado con la imitación. ¿Quién era, boludo? Era un fanático de las imitaciones online. Sigan como están haciendo, que están haciendo bien. ¡Ew! ¡Smug! ¡Comprá granadas! ¡Comprá granadas! Que es la última ronda. ¡Comprá granadas! No seas, boludo. Te vas a arrepentir después. Chicos, pase lo que pase. Los quiero. Vamos a ganar, boludo. Empatar, vamos a empatar, boludo. Bueno. Eso me parece bien. ¡Guarda, tiro flash! La, fue el mog de mi vida. Pará, pará el fuego. La tiré. ¡No! Fuego cruzado. ¡Dale, tollo! ¡Pero sobra, tollo! ¡Sí! Dale, dale. Última ropa. Dale, que asco un puto pro, tollo. Que asco un... ¡NOOOOL! ¡NOOOOL! ¡Toyo! ¡Toyo! ¡Bien, tollo! Sirvió que seas un vivido. Son unos capos, amigo. Me encantó la partida, boludo. Les mando un gran saludo. Comen, viejo. Son muy agradables. Gracias. Ustedes también son re-cracks. Compado de los pibes, compado de los pibes, boludo. Compado de los pibes, boludo.